Así es, el costo del mantenimiento, refacción, siempre hay necesidad de nuestros estudiantes que por allí si no existiesen estos eventos no tendríamos los recursos que siempre se demoran, suelen llegar pero siempre se demoran y esto realmente es un alivio para todas las instituciones para afrontar justamente todas estas situaciones y circunstancias. No te quiero comprometer pero digo, ¿qué pensás de esto, esta negativa constante del festival de incorporar más escuelas? No, bueno, creo que se puede imaginar lo que puede pensar el que está afuera, digamos. Por allí creo que sería oportuno pensar en la igualdad de oportunidades, el festival realmente es un festival solidario, he trabajado mucho tiempo con otras instituciones en el festival, no tengo más que palabras de admiración y respeto pero creo que también es tiempo de una apertura, es tiempo de pensar en la igualdad de oportunidades, ¿no? Y creo que por allí una actitud que no lo permita, no creo que estaría acorde a estos tiempos. Así que hace mucho tiempo que venimos bregando de otras instituciones que yo estuve trabajando, en Sinzacate, en Jesús María, aquí en Colonia Carolla, para que esto suceda. Y creo que los tiempos van a mandar que esto tiene que ser así, tiene que haber una apertura para todas las cooperadoras.